La gente en México se fue decepcionando gradualmente de los gobiernos tanto del PRI como del PAN y actualmente está buscando una salida distinta y Morena es el único partido que lo ofrecía. En estas condiciones, pues tenemos que en muchos estados donde se participó prácticamente el 80 o 90% de los diputados los ganó el partido de Morena. En el caso de Oaxaca, pues es emblemático, ¿no? De 25 distritos ganó 24 y de los 10 diputados federales ganó los 10. Entonces esto habla de eso que les cuento.